Acá es el mundo de la ilustración, es tu mundo profesional y también artístico. Sí, sí, sí. Hasta que no saques una novela o un libro ilustrado, ¿no? Sí, es que en realidad el paso inmediato va a ser eso. Va a ser eso. Sí, totalmente. Ya me lo veo venir, digamos. De hecho hice uno, para que te lo muestre, que se llama Mañana viene mi tío. ¿Dónde está acá? ¿Qué te ha puesto ahí uno? Ah, buenísimo. Que nada, este es uno que se publicó en Argentina, que si querés voy pasando. Dale. Porque es relativamente corto. Que lo escribí en el 2011 y se publicó en el 2014 ya. Ajá. Este. ¿Y lo escribiste vos? Sí, lo escribí yo. Todo tuyo. Sí, todo. El diseño trabajó mucho como diseñador gráfico, digamos. En términos de, como ilustrador digamos, la beta profesional también incluir el diseño gráfico es como una ganancia. Ajá. Ahora vos me habías dicho que también tenés historias que pueden ser pesadas, como dijiste. Sí, sí. Más negra. Sí, sí. Bueno, este tiene una piña al final. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Si querés leerlo. Lo voy a dejar en suspenso ahora y después lo pongo al final. Dale, perfecto. Ya te cambió el final, pero tiene un golpe de efecto. Está, y lo vas a hacer este... Pero, pues esto, por ejemplo, esto no son adaptaciones a relatos gráficos de cuentos de Trujillo. De Henry Trujillo. Ah, sí. Que este, nada, este son. Este también te puedo dar. Buenísimo. Este, en realidad lo que hice, que esto en términos, digamos, si hiciera una historiografía de mi propia obra. Ajá. Muy pedantemente. Lo que pasó con este trabajo terminó definiéndome, terminó enfrentándome a cómo dibujar, digamos. Ajá. Este libro lo que hice, agarré cinco cuentos de Henry y los adapté a cinco formas de relato gráfico con lenguaje distinto, tanto narrativo como visual, ¿no? Ajá. O sea, de narrativo a visual distinto, en los dos órdenes, ¿no? Ajá. Como más clásico, pero sin texto. Y ya venías delineando cuál era la técnica esa, decir, leer el cuento, ver qué te acordás. Sí, sí, eso sí, más que nada por el laburo como ilustrador para literatura para Uris. Pero acá lo que encontré fue, lo que quería hacer era hacer un viaje en el libro de estéticas del siglo XX, digamos. Ajá. Una cosa más clásica, a, bueno, el culturismo más simbolista y qué sé yo, la segunda guerra mundial y sus consecuencias, y el momento actual, que es como una mezcla de todo en realidad casi que se puede hacer cualquier cosa, pero no se debería